La reina del pop, la señora Madonna, ha sido parte de degustar los sabores de ritual, este ritual gastronómico del ahumado que hace el señor Marcelo Juárez. ¿Querés contarnos de eso, Marcelo? Dale, dale. Mira, la verdad que personal y profesionalmente, el haber tenido la suerte de poder participar y llevar adelante todo lo que fue el catering de Madonna, con todo lo que esto implica, tuvimos 25 días adentro del chato, montamos 3 restaurantes en distintos lugares, de distintos modelos, y para lo que, bueno, para uno personalmente tiene que ver, el hecho de que sea Madonna, de que sea la reina del pop, fue increíble. Una anécdota muy divertida, fue el día del show, ellos viajaban con 8 cocineros de distintos lugares del mundo. Y show con fuego, porque siempre lo ha tenido, ¿no? Uno de estos era un uruguayo que había estado, había formado parte del equipo del asado más grande del mundo, que había notado, un récord. La cuestión es que, bueno, tiramos, bueno, vamos a hacer a la lama, hicimos corderos a la lama, chivos, lechones, costillares, todo para el show, para la parte artística. Y el tipo, entonces, venía y dice, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo lo harían? Entonces, bueno, nosotros, desde nuestra humildad, decir, bueno, mira, nosotros habitualmente lo que hacemos es... Bueno, perfecto, entonces. O sea, cuando caímos en cuenta, lo terminamos desarrollando, haciendo nosotros, porque el tipo no lo había hecho nunca. Entonces, era meramente una imagen del personaje, pero fue maravilloso, fue increíble. Al punto que, nada, entre el fuego y el sol, de ese día del show, a las 8 de la noche, me terminó también en emergencia, porque estaba insolado de una manera brutal, pero no me podía perder ni un minuto de todo, el desarrollo, el enlace, el encontrarla a ella, el verla, el ponerla cerca, todo lo que fue el despliegue, la verdad que me llenó muy profundamente desde lo gastronómico, como profesional que soy, en cocinero, yo soy un cocinero, como en Lopensona. Fue muy divertido, inolvidante. Marcelo, de tus productos, de los cuales ahumás, he comido el choripán, el choripán es muy representativo de la provincia de Córdoba, desde el Tupo decimos que no somos solo choripán, cuarteto y fernet, sino que tenemos una abundancia de productos y de técnicas para mostrar, y bueno, vos nos traés esta técnica del ahumado. ¿Qué producto fuera del choripán que vos lo tenés, considerás que podemos brindarlo al resto de los cordobeses y que ahora con Adrián, el pollo, en el que estás filmando, podemos llevarlo y decir, coman estos muchachos, que es un producto que le da una identidad a Córdoba o es la identidad de mi empresa que es el ritual gastronómico? Y mira, yo creo que como un producto que nos caracteriza y que hoy por hoy vas a conocer o vas a probar muchos, pero el punto de comparación es que somos nosotros. Tenemos nuestro sándwich de vacío desmenuzado que tiene 12 horas de cocción. ¿Qué sería tipo como la carne a la bandeja que le sámen en el norte cordobés? No, porque nosotros lo cocinamos, lo ahumamos, lo cocinamos durante 12 horas y luego eso va a depósito, se envasa el vacío, se enfria, se envasa el vacío y se regenera en el espacio. Entonces, el producto es siempre igual, tiene las características y las particularidades que tiene este tipo de producto al pasar por un ahumado, que son algunos milímetros de un rojo intenso en la primera capa, pero le da un sabor característico. Ese producto realmente yo creo que es como nuestro fuerte. Paralelo a eso, en esta oportunidad también tenemos ribs de cerdo en barbacoa, que la sacamos con una ensalada coleslao, la clásica ensalada coleslao, que viene con ese producto. Y como novedoso, lo que buscamos desde el ritual siempre es bajar un poco lo que se juega en la alta cocina y traerlo más al popular, a la gente, a la gente que habitualmente no lo consume. En este caso, trajimos el tuétano. Trajimos el tuétano. El tuétano, el caracú. El caracú, claro, el caracú, que son 20, 71 huesos de 20 centímetros con todo el caracú, que suele estar en lo que conocemos como el osobuco. Exactamente, exactamente. Lo tratamos en el ahumador, lo trabajamos, lo asamos en el ahumador, pasa el proceso de fuego, a eso le analizamos una salsita criolla que es un poquito más ácida por el terra graso y una pluma de una cebolla morada que lo termina rematando en una cucha de madera. Realmente un producto impecable y hoy por hoy de alta cocina, en los principales restaurantes. Y una carne noble, barata, y para los que no conocen el osobuco, para italiano, osobuco es hueso hueco, y es eso el osobuco, ¿no? Osobuco es un hueso hueco que tiene adentro una grasita que es el paté para una tostada, un tostón divino. La delicia de todo puchero es rematarlo con el osobuco. Si no tiene osobuco, para mí no es puchero. Exactamente, exactamente. Entonces, nada, la verdad que hemos tenido una muy buena respuesta, la gente muy entusiasmada. Y nada, el que lo probó se fue lo que ha decidido y es bueno, tengo más. Marcelo, ha sido mi gustazo entrevistarte. Y vamos por ese sagro che de vacío. Por favor, por favor, aprobarlo, aprobarlo, y no me dejen mentir. Ustedes se tienen que llevar. Así, muchísimas gracias a ustedes, gracias al festival, y a ustedes que tanto aportan un poco a seguir manteniendo la identidad de nuestros productos y desde el interior, en toda su amplitud que tenemos mucho por aportar seguramente. Muchas gracias, Marcelo. Gracias.